En estos momentos la evolución de los pacientes, de todos ellos, es muy favorable. Solo queda ingresado uno de los que acudieron al hospital. Además, estaba en un principio en UCI, ha subido ya a planta y es el único, como he dicho anteriormente, que queda hospitalizado. El resto de los afectados han sido dados de alta. Las piscinas municipales no tienen en absoluto nada que ver, son otro tema absolutamente ajeno a lo que es el problema de la legionera. Por el agua de las piscinas no podemos relacionar en absoluto, nada en absoluto, la aparición de este brote de legionera. Taxativamente, riesgo para la salud de los usuarios, cero. Que no se me entienda mal, yo no soy el que defienda aquí a nadie, o sea, cada uno con su responsabilidad. Si se determina por parte de quien corresponda, que no soy yo, que la empresa no ha cumplido con el pliego de condiciones y políticamente tienen que actuar, pues serán ellos los que actúen. Yo lo que vengo aquí a decirles es, desde el punto de vista estrictamente técnico, lo que se me ha pedido que explique. Sí, es verdad que en el último pleno del mes de enero, el Grupo Popular lleva una moción en la que dice que hay que rescindir el contrato a la empresa concesionaria de la piscina por anomalías en el servicio. Evidentemente, para rescindir un contrato de esas características hay que darle audiencia al interesado, en este caso que es el que gestiona la piscina. Así se ha hecho, cuando yo entro a la Concejalía de Deportes de segundas, la segunda vez, hablo con los técnicos, el ingeniero tiene que emitir un informe que ya está emitido, el director del Palau tiene que emitir un informe que ya está emitido y el coordinador de deportes tiene que emitir un informe que ya está emitido. Y toda esa documentación va al área de contratación y el jefe de contratación es el que tiene que valorar si los incumplimientos son leves, son graves o son muy graves para la rescisión de ese contrato. Es cierto, como bien apuntabais vosotros, que se caían los techos, se caía tal, porque yo he sido el primero, yo suelo frecuentar bastante las instalaciones deportivas, todas, y he podido percatarme de que lo que se denunciaba estaba siendo cierto, pero no era mi responsabilidad. Yo agradezco desde estos micrófonos la lealtad institucional que está teniendo el mayor partido de la oposición, como es el Partido Popular, que se le está dando todo tipo de información y la estarán manejando ellos como grupo político, en el cual todavía está por ver que salgan poniendo patas arriba el Palau. Hay que ser más serio, hay que ser más sensato a la hora de hacer unas manifestaciones que lo único que hacen es perjudicar el buen nombre que tiene Benidoro. Al final de la carrera todo el mundo queda por quien es. Tengo que resolver problemas que tenemos y en estos momentos el problema que tenemos es la legionela. No queramos mezclar por hacer política, porque eso es hacer daño y desde luego a la política no se viene a hacer daño. A la política se viene a dar soluciones a los ciudadanos, no hacer daño al político de turno. Bueno, sí, si me parece muy bien, si me parece muy bien, si a lo mejor yo tampoco estaba de acuerdo con que esa empresa estuviera y a lo mejor tampoco estaba, pero no creo que ahora el problema de lo que tenemos que hacer es darle una solución al vecino, no crearle al vecino y al ciudadano un problema que no existe, porque el meter ahora lo del agua de verdad es pretender que los vecinos entiendan que hay un problema en la piscina y no señor. Yo si hay goteras y todo eso, aunque formo parte del gobierno, no es el asunto de mi concejalía. ¡Gracias!